Hola alcaldesa, aquí no hay escalones, aquí no hay nada, aquí entro. No lo veo. Pero, pero, ¿póngase? ¿Por qué yo me pongo en garras? Sí, este sí. La raza mejor era esa de... ¿Ah, sí? Sí. Mi abuela, que ya se enamoró de él porque venía a curar. Ventura, ¿eh? La quitó. Y esto también es tú, aquello, ¿eh? Esta metida. Deja un poquito para después, para que sigan la película. Vaya, vaya, mira el rinconcito. Varios así, pues, revueltitos aquí dentro no pueden darse vuelta. Porque viene mucha gente. Claro. Claro. No puedo... Las medidas pequeñas. El cuartillo, la cuartilla. Mira aquí. Las medidas. Qué maravilla. Saranda de junco y paja, cosecha de lanzarote, cribando bieldos de trigo en la era por las noches. Ay, Juan, qué maravilla, de verdad, y no me voy a ir de aquí. Porque la chica ponía la mano aquí donde la tienes tú. Y el hombre arriba. Y después se iba rozando. Y si ella no bajaba la mano por abajo, era que ya... Bueno, pues que estoy encantadísimo de que la señora alcaldesa de San Bartolomé me haya visitado. Y que vino a felicitarme por el recién nombramiento de Dios predileito de lanzarote. Creo que es la única vez que recibo la visita de un alcalde o de una alcaldesa. Estoy encantadísimo. Quería, pues, agradecerle a Juan Brito que me haya dado la oportunidad. La verdad que me siento muy afortunada de compartir este retito con él. Primero quería agradecerlo de forma personalizada, su nombramiento como hijo predilecto. Yo creo que es un referente en la isla de lanzarote en cultura, en sabiduría. Y yo creo que podría definir a Juan Brito como un hombre honesto, humilde, y de las personas más inteligentes que la verdad he tenido la oportunidad de conocer a lo largo de mi vida. Así que muchas gracias, Juan, por compartir este ratito de su vida, de su parte más íntima, que no conocen todos. Y desde luego que estoy tremendamente satisfecha con esta visita. Gracias. Gracias. Gracias.